Reciba un cordial saludo, mi nombre es Julia Landeo y en esta oportunidad vengo a presentarles la plataforma LID, que les permitirá el acceso a base de datos y plataformas suscritas al SUIEF. En esta presentación conoceremos la Biblioteca Virtual LID y nuestros canales de atención. La Biblioteca Virtual del SUIEF es el servicio del SUIEF en donde podrás encontrar todas las bases de datos científicas, libros digitales, artículos y revistas académicas especializadas. Asimismo, te ofrecemos apoyo en el servicio de atención de consultas y búsquedas de información mediante correo o videollamada. LID cuenta con acceso a las bases de datos especializadas. Contamos con acceso a bases de datos de las especialidades de Construcción, Negocio, Ciencias de la Computación, Educación, Medicina en Salud, Ciencias Sociales, Derecho, Psicología, Ciencias y Tecnología, Artes, entre otras. ¿Cómo poder acceder a LID? Paso número 1. Puedes ingresar desde la sección disponible en el aula virtual o desde el siguiente enlace directo. Luego podrás navegar y buscar en el menú de base de datos ordenadas por nombres, temas o editorial. ¿Cómo realizar búsquedas en LID? En el buscador general coloca el tema que deseas investigar en la caja de búsquedas, ubicadas en la parte superior derecha. Luego puedes filtrar por idioma, tipo y antigüedad del documento. También puedes seleccionar varias bases de datos en las que deseas buscar y compartir estos resultados vía correo, imprimir o exportar a un gestor de referencia. Finalmente, haz clic en el título o en el ícono del documento de tu interés para acceder a consultarlo. Al hacer clic en el ícono del documento, esta opción te dirigirá a la vista final del documento en la base de datos que se ubica. ¿Cuáles son nuestros canales de atención? Puedes comunicarte con nosotros vía correo o videollamada. El correo es bibliotecavirtual.continentaluniverse.us O también por videollamada solicita la atención mediante videollamada, indicando tu consulta vía correo y nosotros te enviaremos un enlace para la reunión. ¡Gracias!